Culpan a Julián Gil del divorcio de Tania Rincón pues andaban muy juntitos en el Mundial. Ya se los habían advertido y no hicieron caso. En el pasado Mundial de Fútbol en Catara, Tania Rincón y a Julián Gil les tocó hacer los reportajes de color. Y debido a tanta convivencia, todo apunta a que la pareja acabó haciendo su propia historia color de rosa. En un comunicado de último momento, la presentadora Tania Rincón dio a conocer que desde enero pasado ya no vive con su esposo Daniel Pérez y que se encuentran en trámites de separación, lo que le permitiría vivir su amor libre con Julián Gil, quien dicen quedó maravillado con la Michoacana en Catar. La noticia de la separación de Tania Rincón tomó por sorpresa a todos, pues tan solo la semana pasada, su compañera de trabajo Andrea Legarreta también anunció lo mismo, lo cual generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Aunque copiando las mismas formas de amistad y solidaridad, Tania Rincón también indicó que se separó en los mejores términos de su marido, por lo que dijo se seguirán frecuentando, pues son padres de dos niños en común, los cuales procrearon durante sus 16 años de matrimonio. Si bien Tania Rincón tratará de copiar a la negarreta al decir que no hubo infidelidades ni conflictos, lo cierto es que en las redes sociales ya se pone la mirada en el actor Julián Gil, el cual aparentemente habría sido el tercero en discordia entre el matrimonio, pues tan solo hace dos meses convivió de lo lindo al lado de la Michoacana en Catar. Pero las cosas se complican aún más, ya que hace poco Julián Gil le dio el anillo de compromiso a su novia Valeria Marín, lo cual fue realizado en una playa de Catar, y lo que dejó mucho que desear, pues mientras el actor andaba del tingo al tango con Tania Rincón, a la par le juraba amor eterno a su prometida. Como es sabido, Julián Gil para nada es conocido por ser un hombre muy fiel que digamos, pues hay que recordar su fallida relación con la venezolana Marjorie de Sousa, donde ambos acabaron de la greña por presuntas infidelidades mutuas y constantes conflictos antes de que naciera su hijo Matías. A sabiendas de que Julián Gil no es muy responsable con sus compromisos, ahora en redes sociales es señalado como el culpable de que Tania Rincón haya faltado a su matrimonio, y su marido al enterarse no tuvo más remedio que romper su relación justo cuando su esposa regresó de Catar. Y no hacía falta ser detective para saber que Gil y Rincón iban a terminar en una relación más allá de no laboral, pues la presentadora posteaba sus mejores momentos al lado del actor argentino, donde le hacía bromas hasta en su propio cuarto de hotel, lo que indica el grado de confianza que se tenía en el uno para el otro. Tras 16 años de matrimonio y decir que amaba mucho a su marido, todos pares indican que la Michoacán aflaqueó en el peor momento, y ahora ha anunciado su divorcio, donde seguramente hará lo mismo que Andrea Legarreta, al negar toda infidelidad y justificar su separación por un amor infinito y lleno de agradecimiento.